...que viven allá, porque aquí está, miren, vamos a habilitar... Esta es de Honduras. Pero vamos a ponerla, la persona, a ver qué dice. Vamos a ver si, si, no sé por qué nunca nos... ¿Por qué nunca nos ponen? Entra una gran cantidad de... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, un saludo para toda mi familia! ¿Dónde vive su familia? Eh, Colonia Villanueva. ¿Colonia Villanueva? En el sector uno. ¿Hace cuánto tiempo se fue para los Estados Unidos? Hace dos años y gracias a Dios estamos legales. ¿Hace dos años, pero usted se fue legalmente? Sí, legalmente, gracias a Dios. ¿Cómo logró residir legalmente en los Estados Unidos? Mi papá, mi papá no sé, con mi mamá, ella, gracias a Dios, se casaron y poco a poco nos argaron los papeles. ¿Y en qué parte de los Estados Unidos vive? Nor Carolina, siempre viendo HCH, siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, la gente... ¡Saludos, saludes! Saludes, saludes. Bueno, vamos rápido. Saludos, amiga. Vamos a otra comunicación. Mire, vamos a ver si podemos conectarnos rápidamente, porque aquí la gente, cuando abrimos la planta telefónica, automático... Y mire, está llamando toda la gente del extranjero. Yo, le estamos preguntando... Ahí tenemos la llamada, vamos a ver. Que están entrando cualquier cantidad de llamadas telefónicas. Sí, pero ya deberíamos de quitar el teléfono, para que la gente, los que ya... Arielita, mire, yo mandé a traer a mi hijo y me lo pasaron en avión casi todo en México. Sí, no, es que... También, depende del coyote, cual que se vaya. Hay VIP, también. Ahí está el caballero. ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas tardes? Buenas tardes, ¿qué tal está? Bien, bien, aquí viendo HCH. ¿De dónde es usted, compatriota? De Progreso y Oro, Colón. ¿Hace cuánto se fue de Honduras? Hace 14 años. Ah, qué bien. ¿Y ya cómo arregló su situación legal en USA? No, todavía no. En eso estamos. ¿En qué parte vive los Estados Unidos? Atlanta, Georgia. En Atlanta, Georgia. ¿Y hay trabajo ahí en Atlanta? Sí, hay trabajo, sí. Mándele un saludo a su familia aquí en Honduras. Sí, saludo a la familia de Arai Chavarrino y Progreso y Oro, de parte de José Mejía. Bueno, bueno, muchas gracias, miren, los compatriotas, los compatriotas están atentos, Ariel. ¿Conectados con HCH? ¿Diga? Aquí estoy full HCH todo el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, miren. ¿Qué hay otra persona que me dice? ¿Cómo se atreven a decir que no hay trabajo y hay una gran necesidad de cortadores de café en las fincas? ¿Por qué no se van a cortar café? El dueño aquí, mira, mira como ofensivo un trabajo de eso, pero allá en los Estados Unidos... Sí, eso va a ir a cortar tomate, cortar... A trabajar de ayudante de albañil. Yo tengo hasta un amigo mío que es ingeniero y trabaja en una troca. O sea, en una rastra. Y hay mujeres que trabajan en construcción también, no solo hombres. Así es, trabajo pesado, en los Estados Unidos el trabajo es pesado. Pero la gente se motiva por los dólares porque aquí dicen que pagan una papada. Tenemos otra llamada telefónica. Aló, buenas, varón. ¿Está bien? Aló. ¿Qué tal estamos? Bendecidos aquí en Miami, Florida. ¿Cómo estamos en Miami? Mandonados, un placer saludarlos. ¿De qué parte sos de acá, de la patria amada tuya? Soy del Progreso Lloro. Pucha, ¿cuánta gente? Un saludo para mi familia ahí en la colonia San Jorge y en la colonia Berlín del Progreso Lloro. ¿Hace cuánto se fue? Voy a tener un año por estar aquí. Ay, mire que hay gente que recién se fue. Ustedes otros dicen que él está allá, ¿por qué no yo? Le costó mucho llegar. Le voy a contar. Le voy a contar, díganle por favor a los catrachos que se cuiden mucho. Porque hay mucho riesgo en el tren, hay mucho riesgo en el camino, que agarren a sus hijos de sus manos. Porque hay mucho riesgo. Sí. ¿Y cómo le va allá en el año que ha estado? Pues fíjese que no ha habido mucho trabajo, pero lo poco que hemos hecho ha servido para bendecir a nuestra familia allá en Honduras. Bueno, mire. Qué bien, mire. Este es el fenómeno. Y es valiente también el que se va, porque no es fácil dejar a toda su familia y todo e irse a aventurar. Y este compatriota está advirtiendo de los riesgos. Venga. Gracias por haberme recibido la llamada y por favor, las madres que vienen con sus hijos, agárrenos de sus manos. Porque muchos niños desaparecen en ese lugar y anda gente muy mala en esos lugares. Y a mí me costó. Tuve que separarme de la caravana y venirme a puro tren con mi hijo por el riesgo que uno corre. Pero el que lo quiere hacer, hagámoslo. Y si Dios nos permite llegar aquí, pues vamos a estar, que Dios nos permita y que Dios nos guarde. Y gracias a CCH, bendiciones, abandonado y a las muchachas. Gracias, mire, escadena esto. Bueno, vamos a contestar otra. Gracias, otra llamada para los que aquí en esta. Aló, buenas, varón. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿De qué parte eres de acá, de tu amada patria y mía también, Honduras? Yo soy de Copán. De Copán. Y vivo en Atlanta, Georgia. ¿Hace cuánto estás en Atlanta? Hace seis meses. ¿Seis meses? ¿Y cómo te fuiste? Pues, como todos. Como todos se vienen. ¿Y ya tenés trabajito? Sí, trabajamos en techos. En techos. Mire, ¿a qué hora entras a trabajar? Pues, cuando está haciendo sol, entramos antes de las siete. ¿Y talís? Pues, hasta que oscurezca. ¿Y cuánto ganas al día, en dólares? Pues, ahorita yo estoy ganando doscientos. ¿Diarios? ¿Diarios? Sí. Pues, te marimbeas bien, ¿verdad? Ay, ¿cómo? Si es que estás joven, doscientos dólares, dices, se los ganas. Aquí somos, aquí, aquí en Atlanta somos full. HCH. Sí. ¿Cómo estás, mi tía? ¿Qué es de Santa Rosa? ¡Ayúdenme a los catrachos! ¿Y tenés familia allá, contigo allá? Sí, aquí vivo con tu tía. Ah, con tu tía, mire. Con tu tía, mire. Con tu tía, jerezano. Sí. ¿Cómo estás, señora jerezano? Muy bien. ¿Y usted cómo ha estado? Cuando era candidato, le fuimos a dar el voto allá a Honduras. Mire, mire. ¿Hace cuánto vivía allá, señora jerezano? Veintisiete años. Veintisiete años. ¿Usted le dio alojamiento a su nieto? Claro que sí, le conseguí. Aquí están sus patrones de él. Ah, qué bueno, mire. Es lo que yo le digo, la gente allá se relaja más, hombre. Son historias de nuestros compatriotas. Sí. Sí, pero es que no es igual, no es así de fácil. No es que no a todo el mundo le ve igual, Ariela. No es así de fácil, quizás se fueron en otro tiempo, en otro momento. No, hace seis meses se fue. Pero tenía a su tía allá, que lo estaba esperando. Por eso le digo, vamos de caso a caso, Ariela. Pero irse a aventurar, irse solo. Vamos de caso a caso, Ariela. Pero irse a aventurar, irse solo. Aquí es duro la vida cuando no tiene a quién lo reciba. Perfecto. Es complicado. ¿Y usted pasó el desierto o se fue el tren? ¿Cómo se fue? La gente vive engañada de lo que viene a ver acá. ¿Usted se fue, utilizó el tren, la utilizó la bestia? No, yo, con coyotes. O sea, ¿usted se fue VIP? VIP, pero ni tan VIP, porque me tocó que venirme en la pala de un carro, como doce personas, arriesgándonos a que nos fuera a pasar de todo. Sí, bueno, mire. Hay muchos riesgos. Mire, este programa es sumamente importante hoy. Por eso, las personas que lo piensen un poco, para venir acá. Sí, que lo piensen. Bueno, pero el que está allá. Bueno, muchas gracias. Gracias, mire cuánta gente está ahí en línea a esta hora de la tarde. A mí, mire, no hay mejor manera de comunicarse que el FaceTime. Mire, vamos a ver si hay otra llamada. Lo que queremos es que el que está allá, hable con el que se quiere ir de acá. Hola. Hola. ¿Verdad? Hola. Hola. De Atlanta, Georgia, le llamo. Yo voy a ir un día de estos a Atlanta. Ella está trabajando, mire. Porque en Atlanta hay un montón de... Estoy haciendo tortillas de harina, niñas. Si me gustan, las invito. Saludos, qué rico. Y está en su casa o está trabajando en algún lugar. Hoy estoy en mi casa, mañana trabajo y trabajo cuatro, tres días. ¿Tres días a la semana trabaja? Sí. ¿Y los otros descansan? Los otros hago otras cosas, sí. ¿Y de qué trabaja allá? Limpieza. ¿En casas? Ah, no, oficina. Oficina. ¿Y cuánto le paga, cuánto le paga, cuánto gana usted en esos tres días? Gano poquito, doscientos cuarenta. ¿A la semana? Sí. Doscientos cuarenta a la semana. Si no trabaja, no come, ¿verdad? Claro que no. ¿Y cuántos hijos tiene aquí o allá? Solamente uno. ¿Aquí? No, acá en Estados Unidos. ¿Ya lo llevó? Sí, de seis años. Me está viendo mi familia en Tocoba. Ajá, la están viendo ahorita. ¿Y hace cuánto tiempo se fue para la USA? Tengo veintisiete años. Mire, ella ya está relajada, ya. Sí. ¿Qué Dios la bendiga? Están trabajando, veintisiete años después y todavía continúa trabajando. Oh, con mi delantal, chicas, así es que se aceptan de allá, también que envíen. Sí. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Enséñeme la baleada que está haciendo ahí. Oh, con gusto, señor Maldonado. Los veo. Mira, aquí tengo mis bolitas de harina. Mire. Mira, en la cocina está, mire, Ariela. Oh, sí. Esa es mi casa. Que Dios la bendiga mucho. A ustedes también, gusto de saludarlos. Ariela, saludos. Saludos. ¿Y esa casa es suya ya? Sí, es mía. Mire. Veintisiete años. Pero ¿hace cuánto se fue? Veintisiete. Veintisiete. No era igual irse hace veintisiete que irse ahorita. No, sí, pero ya llegó el hijo. Sí, pero no era igual, Eduardo, hace veintisiete años que ahora. Sí, pero. Ahora la cosa está más perra y hay que hacerle ver a la gente eso también. Y si dije que no, Ariela. No, es que. Y no es porque usted se está poniendo así tan, tan invictivo. Porque es una realidad, don Eduardo, porque es que yo aquí he visto una gran cantidad de historias que hemos transmitido. Sí, no le digo que trescientos, trescientos treinta y seis murieron. Personas que perdieron sus piernas, personas que perdieron la vida. Sí, pero hay otro montón que también llegaron. Personas que fueron secuestradas en el trayecto. Es cierto. A lo buenas. Sí, a los. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas. Sí, sí, aló, Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama? Ah, me llamo Johana, Johana Castillo. Johana Castillo. ¿De dónde eres, Johana? De Tegucigalpa. ¿De qué colonia? Me bendiga, don Eduardo, Rina y Ariela. Gracias, amén. ¿De qué colonia eres aquí, Johana, de Tegucigalpa? Ah, pues soy de ahí, de la, de la, de la laguna. ¿De la laguna? ¿Y hace cuánto se fue? Pues ya mira que aquí ya tengo trece años. Yo voy a estar aquí en Estados Unidos, de la, de Baltimore. En Baltimore. ¿Y con quién vive ahí? ¿Con quién vive ahí? Pues aquí estoy con mi esposo, con mis hijos. O sea, ¿usted está arreglada ya? Así es. ¿La casita donde vive es suya? Ah, pues mire que estamos aquí, pues, eh, ya casi tratando ya. Primeramente Dios, ya vamos a tener nuestra casa. Mire, ellos se fueron todos. Familia completa, vive allá. Sí, bueno, es que hay historias. Un placer saludarla, oye. Pues mire que voy a, a saludar a mi familia, ahí en Santa Rosa, vive mi mamá, y mis tías viven en la, mi suegra vive en la Canadá. Uh-huh. Y, pues, mis tías viven en la laguna, también, en la prisa de Olancho. Que Dios las bendiga ahí, siempre que estén buscando de Dios, también. Bueno, muchas gracias. Vamos a sacar dos llamadas más, y vamos a ir cerrando el tema, para que usted mire cómo está esta cosa. En primer lugar, a nosotros nos satisface que la gente esté pendiente de HCH. Correcto. Eh, que pueda servir un enlace al canal para poder saludar a sus familias. Mire cuánta gente nos llama desde los Estados Unidos, eh, a veces cometemos el pecado, diría yo, de no hablar con ellos, porque ellos son asiduos televidentes. Aló, buenas. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿De qué parte? Soy Pamela. ¿Ah? De Teucigalpa, soy capitalina. Ah, ¿y de qué colonia? Soy de ahí, de Amarateca. De Amarateca, ¿y hace cuánto tiempo te fuiste? Hace siete años, pero estoy llamando porque veo que están hablando acerca de la inmigración. Ajá. Y del asilo político, me gustaría decirle a todos mis compatriotas hondureños, que todos tenemos derecho a emigrar. Pamela. Ajá. De la capital. Ajá. Habla, habla, no te detengas, te estamos escuchando. Todos tenemos derecho a emigrar y la verdad que ganar asilo es difícil, pero realmente en Honduras hay mucha violencia y la verdad que necesitan, necesitamos nosotros los hondureños. Se escucha un poco entrecortada, no escucho muy bien. Yo le escucho bien, usted no se preocupe, hable, no mira el tele. Bueno, queremos escucharla. Pamela. Sí, 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 sí. Yo me vine hace siete años y yo tengo asilo en este país. Un consejo que les doy a mis compatriotas es que si van a emigrar, tengan pruebas de que lo que están diciendo es verdad. Porque realmente solo así le creen, no le creen a las personas si vienen diciendo que querían meter a sus hijos a las pandillas o cosas así, no les creen. Bueno, muchas gracias señora, una llamada más y aquí podemos estar todo el día, pero vamos a sacar una llamada más de nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos que nos están llamando y ellos aprovechan esta coyuntura y para nosotros es de sumo placer conectarnos con ellos. Yo soy solidario porque conozco la situación, no es fácil vivir en los Estados Unidos, alejado a veces, los que ya tienen a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia cercana, pues qué bien. Sí, pero allá el que no trabaja. Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Eduardo? Un placer saludarte, papa, ¿cómo te va allí? Bien, gracias a Dios, soy de los meros toreros de la Manico, Mayagua. ¿Y cómo te llamas, Bojo? Julio Sorto. Ah, ¿cómo estás, Bojo de los Sorto del pueblo? Así mismo. Ah, sí, aquí tengo, mire. Mire qué huirrero tiene este paisano allá. No, 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 José Orina, José Orina. Ah, ¿y cuándo te fuiste, Bojo Sorto? Yo tengo catorce años de estar aquí. Sí. Entonces todos los Sorto son tu familia en la Maní. Sí, y en la vida de San Francisco también tenemos familia y en Mariales. Oíme, ¿y todo es huirrero de quién es, Bojo? Esta es mi hija. Y este es mi hijo. ¿Quieres qué montón? Y ya, los hipotes ya, ¿you speak in English? Sí, ella sí habla inglés y ella está aprendiendo. Ajá, ¿y en qué trabajas allá? Yo trabajo en mecánica aquí, personal. Ah, entonces ya, ya, vos ya comes bien, porque el que trabaja, ¿tenés tu taller de mecánica? Sí, trabajo personal y me he dedicado a vender carritos también. Ah. Y le quiero mandar un mensaje a mis hijos, tengo tres hijos en Honduras también. Dale, dale, dale. Para Bray, Sorto, Julio César Sorto, Ariana Dicel Sorto, viven en la colonia La Esperanza. ¿La colonia La Esperanza? Sí, a mi papá también se llama Arnaldo Sorto, mi papá ya viene ahí de la Maní como hay agua. ¿Don Arnaldo? Sí, don Arnaldo Sorto. Sí, un placer, ¿en qué estado vivís, decís? Vivo en Miami, Florida. Miami, Florida, sí, es que cuando uno va a esos estados, uno quisiera encontrarse todo este montón de gente, pero como todo el mundo está trabajando allá abajo. Sí, anda activo. No hay tiempo. Sí, no hay tiempo. Los hondureños que no crean que esto es fácil, aquí hay que trabajar con Miami, igual, que quiere salir adelante, sale adelante de cualquier lado, pero que no crean que esto es fácil aquí, porque mucha gente le engañan y le mienten. Pero no es la verdad, no es la verdad. Bueno. Arielita tiene mucha razón en lo que dice. Mire. O sea, no es a todo mundo que le va bien, estamos de acuerdo. No, el problema es que la gente está equivocada, creen que solo vienen a traer el dinero. Y no es así, aquí se gana dólares y se gasta dólares. Es bien duro, pero bueno, la gente, usted le puede decir y no van a entender, ellos se quieren venir, cuando están aquí que se dan cuenta. Bueno. Saludos, compatriota. Saludos. Bueno, vamos, vámonos mañana, acuérdeme Rina, acuérdeme Ariela, siempre tener el contacto internacional. Muy cierto. Yo creo que tienen derecho a un espacio, nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Y cada uno tenía una historia diferente. No, por eso le digo, y opiniones diferentes. Y mire, ahí no hay lujos, ahí la gente vive trabajando. No, no hay lujos, ahí la gente vive trabajando.